Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, ves algo diferente, supongo. Sí. Bien. Hoy vamos a jugar con las monedas de la suerte de Gran Hermano. ¿Sí? ¿Te parece bien? Dale. Bien. Te voy a pedir, por favor, que toques una de esas monedas y veamos qué sale. ¿Sí? Dale. Toco la pantalla, ¿no? Sí, por favor. Ok. Blanca. Eso significa que es la manera tradicional de jugar. Es decir, tenés que hacer tu votación, dos al primero, uno al segundo. ¿Sí? Ok. Y darme los fundamentos de las mismas. Perfecto. Te escucho, Juan. Los dos primeros son para Mario, porque, bueno, hemos tenido, no logramos todavía, no logro identificar si se está jugando o si no. No tenemos. Hay algo raro que no me vibra bien. Y el segundo es para Eileen, porque en realidad no me gustó. Yo nunca la llevé a votar nada. Ella me comentó a quién había votado y no sabe mantener un punto medio. En realidad es como que me dejó de tener buena relación conmigo para tener buena relación con otras personas. Y eso como que me parece que divide un poco y no me gusta. Bueno, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Gracias a vos. Hasta luego. Chau. 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 Mario, al confeccionario. No me deja, no me deja, pero... Sí. ¿No se fue este el orden? ¿Ves que pasaba? Fuiste primero, ¿no? ¡Qué rico! ¡Vamos la pampa! ¡Vamos la pampa! ¡Vamos Villa Carlos Paz! ¡Tanti! ¡Ah, güey! Buenas noches, Mario. Serán buenas, señor. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, veo que ya te diste cuenta que hay algo diferente, ¿no? Sí, señor. Bueno, hoy vamos a jugar con las monedas de la suerte. Así se llama. Así que te pido, por favor, que toques la pantalla y veamos qué suerte nos dan esas monedas. El 5, por lo general, me ha dado suerte. Vamos con el 5. ¡Vamos! Blanco. Blanco. Blanco, bien. La manera tradicional de siempre. Dos al primero, uno al segundo. Y darme los fundamentos de la nominación, ¿sí? Bien. Te escucho. El primer voto va a ser para Vicky, para Victoria, por una cuestión de afinidad y por ahí de actitudes que no contra mí, pero no me va. Y el segundo voto para la China, para Cintia, por un leve presentimiento, nada más, y un cambio de actitud que por ahí me pareció raro. Nada más que por eso. Bien, muchas gracias. De nada. Hasta luego, amigo. Saludo a toda la gente de La Pampa, Villa, Carlos, Paz y toda la zona. Vamos, Córdoba también. Vamos, eh. Cogí. Buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué, Bob? Bien. En el costado tenemos una placa con monedas de la suerte. Vamos a tocar la pantalla. ¿Táctil? Y vamos a ver qué suerte tenemos. ¿Qué nivel va? ¿Cómo que decido? Bla, 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 bla. Este. Nada. Ahí va. Blanca. Blanca. Muy bien. Es la manera tradicional de juego. Tenés que nominar a dos para el primero y uno para el segundo. Y darme los fundamentos, ¿sí? Sí. Te escucho. Ailín y Victoria. No, no tengo muchos fundamentos, eh. Más que nada por descarte. ¿Te parece un fundamento válido? Es tu fundamento. Muchas gracias. Gracias a vos, maestro. Hasta luego. Hasta que nos veamos de vuelta. Hasta luego. David. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Ailín. Sí. ¿Ves la pantalla? Sí. Bien. Toca una de las monedas que vos quieras, que está en esa pantalla. Blanca. Bien. Esto es la manera tradicional de siempre. Listo. Dos para la primera persona y uno para la segunda. Bueno. Y los fundamentos. Dale. En primer lugar, voy a nominar a Cintia, porque realmente no me terminé de cerrar su personaje o su personalidad. Todavía no entiendo bien. Escuché varias conversaciones de ellas que por un lado decía una cosa y por otro lado decía otra. Así que quizás me estoy equivocando, pero bueno, hay que nominar a alguien y es una excusa también para nominarla. Y en segundo lugar, a Orne, Ornella. La verdad que no tengo nada en contra de ella. Espero no perjudicarla, pero hay que nominar a dos personas y es con la que menos afinidad tuve. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Chau. Chau. Atención, por favor, Cintia, al confesionario. Muchas gracias. Saludos a mi familia. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, veo que estás mirando la pantalla. Sí. Toca una de esas monedas que hay en la pantalla. Listo. Vuelvela a tocar, por favor. Listo. Listo. Saludos a mi familia, a mis amigos, a mis sobrinos, a mis viejos. Una vez más, por favor. Listo. ¿Un solo dedo puede ser? Listo. Ahora sí. Saludos a las chicas de la peluquería. Blanca. Bien, manera tradicional, 2-1. Y fundamentos. Ah, bueno, mi primer voto es para Ailín y mi segundo voto es para Agustina. Los fundamentos, en los dos casos, son los fundamentos, en los dos casos son los mismos. No, en realidad no son los mismos. Para Ailín, porque me parece que no... O sea, como que yo tengo la mejor onda con ella, pero siento que no es recíproco. Y bueno, nada, hay que empezar a jugar y estoy jugando. Así que no nos estamos llevando bien. Va, no nos estamos llevando directamente, ni bien ni mal. No tenemos relación. Y con Agust, porque, bueno, tengo que votar. Y es la que menos me dolería que se vaya. Muchas gracias. A vos. Chau. Hasta luego. Hasta luego.